¡Qué pena! Otra canción. Otra canción. Y otro cofre de la secta más. ¡Eh, una fiambrera más! Más canciones. ¡Sí! 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 Si preguntas, el alcalde Setter responde. ¿Dónde estará la caja fuerte? ¡Sí! 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 Otro cofre de la secta. Descanso, la residencia de ancianos, Valhalla. Y otra fiambrera más. Hola, Jaco. ¿Quién es este bellísimo maestro de artes? ¿Qué señor venado? Pobrecillo. Sé que el cráneo del alce estará allí. Eh, una fiambrera más. Gracias. 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 ¿Otra canción? Vale. Gracias. 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 ¿Quién eres? ¿Cómo sabes que estoy aquí? No he dejado de observar sus constantes interferencias con mi proyecto. Sin embargo, ha hecho grandes progresos. ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? De modo que ha estado toqueteando los preparativos para la prueba sin tener ni idea de para qué sirven? Oh, qué arrogancia. Lo admito. Pero su interferencia con mi investigación ha llegado a su fin. Y siento un gran interés por ver los resultados. El truco o sospecho tiene que ver con la manifestación de las canciones infantiles. El arte haciéndose realidad la entrada revelada y tal vez alguien entre por ella. Al grano. Ah, entrometida y mal educada. La cosa es que gracias a sus indeseables introsiones podría haber abierto la puerta. Y ahora podré ver qué ocurre exactamente cuando un sujeto cruza el umbral. No puede ser. Es... ¿Qué es eso? ¿Ves lo que...? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? Creo que alguien se vio superado muy a su pesar. Agh. La cosa esta otra vez. Dentro también hay algo más. El tíster de la luz. No. No. ¡Gracias!